¡Espienden! ¡Ayúdenos con el mamá! El patio de mi casa, el patio de mi casa, es particular, es particular, es particular. ¡Espienden! ¡Ayúdenos con el mar! ¡A mi chica, a mi chica, a mi chica! ¡Venga! Si te digas como a estar, me pregunto que será. Un día más te mereces, y tú me puedes ver. Un día más te mereces, y tú me puedes ver. Un día más te mereces, y tú me puedes ver. Un día más te mereces, y tú me puedes ver. Un día más te mereces, y tú me puedes ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!